De noche con tu soledad, de noche te escucho llorar Ay, 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 ay Corazón que no vio De otro pecho el amor Ahora muy tarde comprendes todo tu error Partió al sentir que era inútil soñar Sin pensar que al dejarte Muy pronto sabrías con desesperación Que era tú, ni cuándo Ay, 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 ay Corazón que no vio Corazón que no vio Corazón que no vio Corazón que no vio